Traigo un herido en el pecho Un tiempo fui prisionero, no quisiera recordarlo Pero esta herida que traigo, siento que me está matando Mi propia sangre me hiere, sangre de mi corazón El tiempo que estuve preso, mi hijo la espalda me dio Tres años no fui su padre, todito se le olvidó Algún papel mal escrito, de mi hijo siempre esperaba Era el mayor de familia, por eso con él contaba Pero se olvidó del viejo, que en sus brazos lo arruyara Mijo yo no te reprocho, y no es nada personal Solo digo lo que siento, para poder descansar Te quiero más que a mi vida, te sigo queriendo igual El tiempo es buen consejero, no tengo ninguna duda Pero esta herida que traigo, ningún doctor me la cura Con esta herida sangrando, me voy a la sepultura No sé que le debo al tiempo, que caro me está cobrando Los seres que yo más quiero, de mí se han ido alejando Solo me queda esta herida, todavía sigue sangrando